Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Skudix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno chicos, pues ya tenemos la nueva actualización Vamos a comentar directamente las novedades Que bueno, hay unas cuantas cositas para variar Para variar Vale, ya se ha reseteado el Rush Y la verdad es que nos han traído un equipamiento bastante interesante Un nuevo buffo y además buenísimo para GT Es la evolución de este que ya conocíamos Que era un equipamiento totalmente defensivo Pero es que me parece brutal Es que me parece brutal Me encanta, me encanta Hay que sacar varias Bueno, pues varios de estos Porque por ejemplo a Goku Super Saiyan 4 Le va a servir bien Al nuevo, bueno El Zenkai de Baby también le va a venir bien Hay que sacarse unos cuantos de estos Que sea de GT Y que pueda utilizarse para cualquier otro Y que pueda utilizarse para cualquier otro Yo creo que es una ventaja muy buena Y le das muchísima defensa Me gusta un montón, eh Me gusta muchísimo Voy a intentar sacarlo Luego tenemos A ver, aquí tenemos El Zenkai que ha vuelto de Piccolo No tiréis Ya os lo adelanto Porque de nada sirve Luego el torneo del poder Vale, ya se ha reseteado Y ya os digo Mi consejo Yo he quedado 1500 Bastante bien Mi consejo Es No vayáis a lo loco Vale, no No empecéis ya Vale Hay tiempo de sobra Esperad un par de días A que la gente vaya utilizando los equipos Y luego ya Os lanzáis a la piscina Y ya vais con un equipo ya formado De momento lo que parece que se está utilizando Es como un equipo de De girls Vale Por ejemplo con Ribrian Kakunsa Vale Todas esas Parece que se está utilizando ese Pero esperad unos días Yo Es mi consejo No hay ninguna prisa Luego tenemos aquí El Full Power De Metal Rildo O Metal Dildo Para los amigos Y No voy a hacer vídeos Siquiera Yo ya me lo he pasado Las 3states Ahora Ahora sí que puedo decir Que el 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 modo de juego me gusta Es divertido Y no lo pasas mal O sea Porque yo me acuerdo Que antes era El Scream Era endemoniado Era endemoniado Y ahora Bueno Ahora es como Pues un paseito Y eso está bastante bien Es divertido A ver si lo van mejorando Puede que si le ponen Un poquito más de dificultad En la última stage Estaría bien Pero Me gusta Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer vídeo Porque yo creo que ya Es bastante asequible No hace falta Que Que haga un vídeo De no Me paso El Full Power Sin Gohan Bestia Y los nuevos No No hace falta Luego tenemos Aquí Las nuevas aventuras Festival Countdown Adventure 2022 Pues nada También Tenemos el login Estas Medallas misteriosas Que es de Legends Festival Lógicamente Y Aquí no hay mucho que comentar Realmente lo de siempre Aventuras nuevas Poned Yo siempre pongo Las de Siete horas Las dejo Las de Veinticuatro horas Y Me olvido Luego también tenemos El Zenkai De Baby De Super Baby 2 Esto lo voy a dejar Para Al final del vídeo Que leeré Que hace el personaje Pero bueno No tiene mala pinta O al menos Me parece a mi Que no tiene mala pinta Luego tenemos aquí Lo que ya he comentado El login bonus Del Festival Countdown Que nos están dando Medallas Vale Y ya está Y ya está No hay mucho que decir Luego que también Han puesto Una Una nueva oferta Que yo no os recomiendo Porque me parece una basura Me parece una basura Que son No sé si son Cuatro euros y medio O cinco euros Y os dan Borradores De las medallas Para conseguir Soul Boost Y Las medallitas Para mejorarlos Una auténtica basura Luego también Nos han puesto Unas misiones Especiales En las que Que son una tontería Que al final Conseguimos Mil cristales Oye Bien recibidos Son misiones Muy facilitas Simplemente que Pues no lo vamos a conseguir Los mil cristales ya Los vamos a ir Consiguiendo Tranquilamente No sé En una semana O dos semanas Es una de esas Misiones Que se hacen Tranquilamente Más 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 Nos han traído La Bueno El banner Limit Break Primer banner Baiteo Y el único Que os Recomiendo ¿Vale? Recordad que estos Lo modificaron Bueno De hecho Mejor dicho Lo mejoraron Porque ahora Podemos tirar Lo mismo de antes Que yo es lo que voy a hacer 3000 piedras Y conseguimos 1000 de Z-Power De Sparking Normal Y 600 de Z-Power De LF Si tiramos 2000 más Conseguimos ¿Qué más conseguíamos? 200 de Z-Power De LF Luego también conseguíamos 1000 de Z-Power De Extreme ¿Vale? O sea que Que lo podemos ir gastando Pero Yo para mí Voy a gastar Lo de siempre Que son 3000 cristales Me llevo Lo de siempre Y por mí Si queréis Tirarle Yo Es el único Que os recomendaría ¿Vale? El único baiteo De los que va a venir Que os recomiendo Porque yo por ejemplo Me voy a guardar Esos 600 de Z-Power De LF Para el Legends Festival Los tengo ahí Por si acaso Y ya De chill De acuerdo Y ya sabéis Que han renovado El banner Aunque es muy poco probable Que no salgan los LF Yo En toda la historia De este banner No me ha salido Ningún LF Y nada Yo haré tiradas Lo único Que no sé Si es Grabarlas O A lo mejor Si que las grabo Sin Ponerme a mí O sea Lo grabo desde el móvil Y ya lo subiré Tranquilamente Porque No tienen mucha Mucha emoción ¿Sabes? Bueno Y luego tenemos Esto es importante ¿Vale? Dos cositas La primera Es Este aviso Que están dando A ver si lo hacen En serio De verdad Y es que Bueno Como ya hemos Anunciado Previamente Para Bueno Para conseguir Que la gente Disfrute de Dragon Ball Legends En paz Ellos tienen Una serie De normas Estrictas Que Quieren Bueno Que quieren Seguir Y es que Todas las acciones Que violan Los términos De uso O Acciones Similares Pues Van a ser Castigadas Castigadas ¿Cómo? Pues muy sencillo Desde Baneos temporales A baneos Permanentes ¿De acuerdo? Y como Y cuáles son las cositas Que pueden Bueno Que Que pueden originar Estos baneos Pues Recalcan bastante Los Las herramientas Como los Mods ¿Vale? Y ellos dicen Si detectamos El uso O que habéis Usado Mods O O Una serie de cositas Que ahora os voy a leer Baneo Permanente Tened eso Muy en cuenta ¿Vale? ¿Qué cositas No se pueden hacer? Pues Comprar Vender Regalar Cuentas ¿Vale? Eso no se puede hacer ¿Vale? Yo por ejemplo Nunca voy a sortear una cuenta Ni nada por el estilo Porque es ilegal Es ilegal Básicamente O sea Ni comprar Ni vender Ni regalar Ni traer Ni prestar Ni nada Las cuentas son De uso personal ¿Vale? O cosas como por ejemplo ¡Eh! Alex Que me han comentado ¿Te puedo dejar mi cuenta Y me puedes hacer tiradas? No Lo que podemos hacer En esos casos Que en un futuro Es Puedo Hacer un video Eh Trayendoos De invitados A Y Hacemos las tiradas Yo Eh Estaré presente Pero yo Nunca voy a coger Vuestras cuentas Y voy a hacer tiradas Eso lo tengo que dejar claro Luego Yo que se Eh Comprar Vender Y obtener Items del juego A través de Métodos ilegales Y Hacer Yo que se Compras ¿Vale? Hacer compras Y Y devoluciones Sin Eh Sin ninguna razón Justificable ¿Vale? Aparte de eso Los mods Recalcan mucho Si vemos que lo habéis usado Si lo estáis usando O lo habéis usado Os banean Así que yo Os recomiendo Encarecidamente A todos Los que Utilizáis mods Que no sois pocos Que dejéis de utilizarlos Bueno Pero es que yo Solo lo utilizo PVE Nada Si te detectan Aunque sea Que lo has utilizado Un mod Se acabó la cuenta Eh Y adiós Os Lo aviso ¿Vale? Luego Pues lo típico Lo de Que antes se hacía Bastante De comprar Cristales De terceros Eso es totalmente Ilegal Eso no lo hagáis Y De verdad Esto Tomároslo en serio Esto quiere decir Porque esto siempre Lo hacen cuando hay Una celebración grande Se ponen las Pilas Entre comillas Y hay una Oleada de baneos Por último Tenemos Eh La primera parte De la Feedback update Que para mi Son las mejores Que es cuando nos hacen Caso Porque es que no tiene sentido Nos tienen que hacer Caso Punto Primero Ahora Podemos tener 999 Borradores Joder Menos mal 300 Era poco Porque yo llegaba A esa cantidad Fácil 999 Pues ahora Puedes estar Tranquilo Bien Ok Vale Luego Las medallas Del fin de semana Han sido Reducidas De 3 Que se utilizaban Antes A 2 O sea Digo Perdón Eh Que Antes Con Cada 3 Medallas Podías Podías Comprar Ítems Ahora Es cada 2 Estupendo Es una Mejora De calidad Luego Además Han añadido Nuevos Ítems A las Monedas De platino Ahora Se puede Conseguir Soulish Medal Me parece Bien Y skip Tickets Genial Luego Eh Esto por ejemplo A mi me pasa Que yo tengo Eh Z power De ultra De los gratuitos De sobra Y ahora Podemos venderlos Por Zenith Genial O sea Genial Nueva Mejora De calidad Pero eso No es todo Porque el día 16 Va a salir La nueva O sea La siguiente Update De feedback Vale Que cosas Nos van a poner Pues que el coste De crear Las Los equipamientos Despertados Va a ser ajustado Vale Ya no será tan abusivo Eh Luego también Va a ser más fácil Obtener Los materiales De boost Y los powerups Los bonus battle Por cada elemento Serán también ajustados Y permitirán A los jugadores Tener Más Souls Vale Muy bien Genial Y por último La cantidad De Zenith Requerida En Las Eh En la actualización Garantizada De De los equipamientos Será Eh Disminuida Porque es que Antes era como Eh Creo que te gastabas ¿Cuánto era? De millones O sea Millones de De Zenith Para asegurártelo Y era Era una burrada Te bajabas Bien Bien Estupendo Estupendo Además Muchas más Actualizaciones Están planeadas Todos En el equipo De Mantenimiento Continuarán Trabajando Duro Para Traeros De más Eh Actualizaciones Emocionantes Y eventos Que van A venir Eh Por favor Eh Mirad La segunda Esperad Para la segunda Mitad De Feedback Update Perfecto Estupendo Estupendo Que se pongan las pielas Chicos Que se pongan las pielas Por último Por último Vamos a hablar Vamos a hablar De este Este señor Que por fin Que es uno de los Zenkais Más esperados La verdad La defensa Es Genial O sea A ver Nunca ha sido un personaje Que digas Madre mía Que cantidad de daño hace No estaba mal Pero Muy bien De estadísticas Me parece que está muy bien Casi 3 millones De vida Mucha defensa Que es lo que le hace falta A este personaje Tiene que aguantar Su daño Comedido Pero bastante bien Más daño De blast En que equipo Se va a utilizar Pues evidentemente En GT Y en regeneración Que es donde más El personaje Va a ser útil El strike Y el blast Son normales La carta azul No es que haya cambiado Mucho No es La carta azul No es la gran cosa La verdad Pero bueno Daño de explosión Masiva Y un downgrade Y más 20% De daño de strike Recibido durante 20 counts Si golpeamos con ella Perfecto La verde La verde Era como Hacía así ¿Vale? Un disparo invisible Que era un buen Counter La verdad Bueno No se A ver No se considera un counter Pero bueno Ya eso Es una verde Que se dispara ¿Vale? Es un disparo Que más 25% De daño infligido Durante 15 counts Después de la activación Restauras 35 de ki ¿Vale? Y se puede combar Con cualquiera De las cartas Strike, blast Special art Special move Y también un rising Que no se dice Pero también una rising La main ability Eso es que estaba 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 bastante bien Estaba bastante bien Hacía bastante combo Con lo que hace el personaje En sí Esto ya Lo de siempre 38% De strike Defense En GT O regeneración Zenkai ability Para azul IGT Bastante bien Unic ability Más 40% De daño infligido Contra Los siguientes tags Saiyan Eri Saiyan Y no se puede cancelar Y más 10% De daño infligido Durante 10 counts Después de Lanzar Una carta de strike O de blast De lanzar De golpear Con ellas Además Además Anulas Tus propios Downgrades ¿Vale? Es inmune Cosa que está muy bien A ver si no Vale Aplica los siguientes efectos A los aliados Cuando este personaje Es cambiado a stand by Más 15% De daño infligido Durante 20 counts Más 30% De recuperación De ki Durante 20 counts Y además Hace los siguientes efectos Si es GT O regeneración Restauras 10% De vida Que aquí estaba Lo guay del personaje Y cancelas Las condiciones Anormales Luego Empezamos con lo que Le han añadido A este personaje Aplica los siguientes efectos A sí mismo Cuando este personaje Entra en el campo De batalla Más 20% De daño infligido Que no se puede Stackear Menos 5 A los costes De strike Ars Que no se puede Stackear Y además Aplica los siguientes efectos A sí mismo Si hay Otros personajes Como miembro de batalla Que sea GT O regeneración O regeneración Restauras 20 de ki Y tienes Uno de robo de cartas Durante 10 counts Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Buffo Puedes continuar combos Robas cartas Es algo que le iba a hacer falta Al personaje Y por último Aplica los siguientes efectos A sí mismo Cuando la batalla comienza Más 60% De daño infligido Que no se puede Cancelar 20% De reducción De daño Recibido Que no se puede Cancelar Y 60% De recuperación De ki Que no se puede Cancelar Quizás no le han metido Algo Explosivo Ring bombante Pero Es que el personaje Es un support ¿Vale? El support O sea Este personaje No va a ir a reventar Pero Con esto Pues a lo mejor Te permite Continuar combos Además que Tiene ahora Bastante defensa 190.000 194.000 De defensa Cuidado Si tú le pones A este Personaje defensivo Puede ser un Tocahuevos Cuidadito Por cierto Muy bonito Muy bonito Como lo han dejado Y yo creo que Con esto Ya hemos terminado Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Suscribiros Y darle a la campanita Importante Si os gusta Mi contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós